No puede ser que esa mujer estuera, no puede ser que una mujer malvada, en su mirar como una luz singular he visto que esa mujer es una desventurada. No puede ser que una fruta arcilera, que envenenó las horas de mi vida. No puede ser porque la vi rezar, porque la vi querer. Porque la vi llorar. Los ojos que llaman no saben mentir. Las malas mujeres no miran así. Temblando en sus ojos dos lágrimas vi. La viven en sus ojos. 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 La viven en sus ojos.